Hola creadores, bienvenidos al canal, yo sin la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este collar con perlas, cristales y bolitas de metal. Vamos a ocupar perlas de 1 centímetro de diámetro, bolitas de metal estas miden 5 milímetros de diámetro, cristales rondel de 6 milímetros de diámetro, un cierre de té y un alfiler de bisutería que puede ser de 2 centímetros y medio hacia arriba, tanza metálica también conocida como guaya, mostacillas de presión también llamadas pulguitas o escalachines, alicate plano o curvo, alicate de corte y alicate punta redonda y una regla y empezamos, vamos a medir en nuestra regla 45 centímetros, todo depende del tamaño que quieras hacer tu collar, yo quiero que quede igual más pegadito, entonces 45 centímetros, acá cortamos y en uno de los extremos vamos a poner el seguro, vamos a agarrar para eso una mostacilla de presión, vamos a meterla y más o menos a un centímetro vamos a meterle este segurito de argolla, ven doblamos y volvemos a meter en la mostacilla de presión, ahí acomodamos y llevamos hasta el tope, acá presionamos para que este ya quede fijo y podamos empezar a armar acá nuestro collar, queda fijo entonces en el extremo nuestro segurito de argolla, ahora del otro lado vamos a empezar a meter nuestros avalorios, voy a meter una bolita de metal, un cristal rondel y una perla, luego lo llevamos hasta el fondo, me fijo que la colita de la tanza quede dentro, así y seguimos metiendo, vamos a meter acá el cristal, una bolita nuevamente cristal y perla cristal bolita ven, esa es la secuencia que tenemos que hacer todo el rato, luego cristal de nuevo perla perla cristal cristal bolita lo llevamos hasta el fondo, ven? miren como se va armando de esta manera la secuencia así entonces de esta manera vamos a avanzar hasta que llegamos casi al final, ven que dejo más o menos unos 5 centímetros vamos a medir cuánto sería el largo del collar hasta el momento ven, recuerden que cortamos 45 centímetros y acá llevamos 39, ven? esta gargantilla va a ser aproximadamente de 40, 39, 40 para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras según el tamaño que quieran, elijan unos 5 centímetros más incluso pueden hacer 10 centímetros de más para que trabajen con material de sobre, para que sea más cómodo, ven? acá meto una mostacilla de presión en el extremo, mi bolita tiene la perforación grande, entonces me tengo que fijar que no se vaya a meter dentro de la bolita, porque este escalachín es pequeñito, entonces pongo mi mano para intentar que no entre, a pesar de eso puede entrarse igual, metemos ahora el seguro de té damos vuelta por fuera del seguro, metemos en la mostacilla de presión y en la bolita ven que salga en el extremo, me fijo que la bolita no se entre, la mostacilla de presión en la bolita tuve suerte que no entró porque muchas veces entra y tengo que sacarla acomodamos y voy jalando la tanza para que quede lo más pegadito posible acomodo y jalo la tanza y acá presionamos la mostacilla de presión para que esto ya quede fijo cortamos acá la colita, ahí y acá ya tenemos la base del collar terminado, podemos dejarlo incluso hasta este punto, que entra acá el seguro de la argolla y esto ya queda acá listo ven, ya queda terminado, pero en este caso yo le quiero poner el adorno de una perla que cuelgue de la argolla, ven el cierre, la argolla quiero colgarle una perlita, pero eso es opcional, entonces agarro acá una perla, la meto en el alfiler que tiene que ser siempre un poquito más grande que nuestra perla para poder hacer la argolla arriba ven, acá tengo que hacer una argollita no tan pequeña, justo hay un tercio del alicate para que pueda entrar en la argolla que es un poco más gruesa que el alambre normal ven, hago acá la argolla esta la abrimos con el alicate plano hacia el lado como puerta, la metemos en la argolla, en el cierre de argolla y cerramos cerramos y ahora sí, ya tenemos acá terminado nuestro collar vamos a medir una vez más para que veamos la medida final recuerden que partimos con 45 centímetros y esto ahora al final mide ven desde el extremo acá mide casi 40 centímetros ven, para que tomen en cuenta al momento de hacer sus collares según la medida que quieran aumenten un poco más y eso después ya baja metemos acá el seguro en la argolla y acá tenemos terminado nuestro collar de perlas, cristales y bolitas de metal espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la CIN ¡Gracias!